Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal gente, bienvenidos a una nueva batalla Ranked en la que vamos a ver un enfrentamiento cruento y destructivo entre los Kislevitas y los Bretonianos y aquí tenemos a Kostaltin gente, Kostaltin que lleva de fiesta de fin de año aproximadamente 5 días fresquito como una lechuga el tío, ha empalmado el 31 con el 1 y con todo lo que se le ponga por delante porque es así, nunca dice que no a un chupito, a un cubata, a lo que sea y viene con una pandilla de colegas fieles, no muy amplia porque es un chaval que tiene a sus amigos fieles de toda la vida sus cosars, sus jinetes de oso, los hermanos juramentados de Thor tenemos también a los lobos de la ruina de Morgheim que son un poco esta gente ya que te puedes encontrar en un callejón y que puedes a lo mejor terminando siendo colega de ellos o puedes terminar hasta que te hayan robado hasta las zapatillas puede pasar ambas cosas porque es un poco lo que pasa cuando te mueves en ciertos círculos y bueno, el patriarca supremo de los Kislevitas, Kostaltin, buen combo de regeneración tal también tenemos otro patriarca también oso, el hermano, aquí está, o el cuñado, no se sabe muy bien puede que ambas cosas, no sabemos muy bien cómo funciona Kislev en ese tipo de situaciones y una doncella del hielo que bueno, que trae la... que había traído yo, la edad mortal y la capa de hielo, ahí está, ¿no? lo importante también, los trineos, ya sabemos, estamos acostumbrados a ver a los trineos hacer auténticas barbaridades así que una unidad muy importante en Kislev y nos enfrentamos a un ejército bretoniano en una de las dos variantes, ¿no? que se suelen ver más presentes tenemos a los míticos Trebuchet en rango 7 las turbas de campesinos con... bueno, que van a intentar sostener, ¿no? un poquito ahí la línea... la línea imaginaria la damisela de la vida vamos a tener doble unidad de caballeros de hipogrifo así que vamos a estar bien de monstruos Alberic de Bordelo y... ¿qué más? dos unidades de... de Pegasillos, ¿no? dos unidades de jinetes de... bueno, caballeros de Pegasus, mejor dicho no quisiera yo degradar de rango a los caballeros a jinetes y ahí estaría un poco, ¿no? las composiciones es un poco raro como quizá este enfrentamiento entre dos facciones humanas entre... entre Breton y entre Kislev se ha convertido un poco en... en un duelo a cabezazos entre hipogrifos y... y osos es un poco extraño como han evolucionado los acontecimientos pero es verdad que como la regeneración más o menos está bastante fuerte en ambos... eh... bandos hay que decir que yo creo que en este matchup pues probablemente la madre de Stankia, ¿no? sigue siendo la opción más válida la mejor opción en general que puedes... eh... llegar a presentar eh... y fijaos los Trebuchet, ¿eh? los Trebuchet, rango 7, se la pela todo estoy ahí disparando se la pela completamente todo a esta gente, ¿no? y bueno, vamos a pulverizar ahí un poquito con el trineo bueno, trineo sobre... sobre campesino pues parece una atracción magnífica, ¿no? con la que divertirse los trineos al final tienen mucha masa, ¿no? incluso aquí que parece que te has metido en un... pequeño marrón fijaros, ¿eh? es que los trineos en general son una unidad jodidamente injusta, ¿eh? porque... no, técnicamente están aquí apaleándome unas lanzas y tal pero es que... tienen ese poder de arrastre tienen ese deslizamiento y ese poder, ¿no? de la masa, ¿no? ahí con los... con los osos que es realmente acojonante, ¿eh? lo que son capaces de... de arrastrar esos trineos no tienen ningún tipo de sentido y bueno, pues al rescate costa el tin cuando no... no podemos meter el 4x4 en el auto pues viene costa el tin así que enfrentamiento que forzamos aquí un poquito mientras disparamos con nuestras unidades de cosars son cosars de 450 puntos todos completamente desarrapados y... borrachos no tienen mucha más explicación y en el combo aquí que estamos haciendo bueno, de hechizos ya sabéis el A mortal pues se lo tiramos al Beric y pues tiramos esta también esta magia que... que reduce la velocidad, ¿no? un poco porque están a punto de llegar ahora los jinetes de oso que por cierto creo que el Trebuchet me ha disparado los jinetes de oso y toda la vida que me falta esta unidad son disparos del jodido Trebuchet de los cojones que madre mía desde que la gente descubrió el tema del rango extra o de subir los rangos a los Trebuchet el porculo que dan los jodidos Trebuchet de los cojones y bueno, aprovechando las curaciones del Patriarca Supremo vienen también ahora los Lobos de la Ruina así que bueno enfrentamiento como os decía esto se ha convertido ahora mismo en un duelo a cabezazos entre hipógrifos y osos y por en medio bueno, las suertes que yo tengo varias unidades que están disparando libremente los campesinos que están inflando a palazos a lo que pueden y bueno, al final es eso la gente está peleando alrededor de esos elementos pero es un poco el resumen de lo que se ha convertido el duelo entiendo entre Breton y Kislev los Trebuchet están ahí haciendo sus cosas no tengo tampoco mucha queja con respecto a ello y llegan ahora los hermanos curamentados de Thor que son un poco nuestra pieza más fundamental más clave porque esta unidad tiene mucha moral pega un montón tenemos que activar las curas eso sí, también importante ahora por mi parte ir alternando las curas de un Patriarca y otro y sobre todo Costa el Team y el Patriarca son bastante rocosos en ese sentido no van a hacer mucho daño no tienen mucha pegada pese a que van montados en un oso pero fijaos aquí ahora se desmoralizan también los Caballeros de Pegaso los Caballeros de Hipogrifo que la verdad que están tanqueando bastante bien la helada mortal otra vez sobre Alberic y la resurrección que cae sobre los Caballeros de Hipogrifo para que aguanten un poco más los campesinos la verdad que están aguantando bastante bien para lo que podría esperar uno de ellos sin embargo la unidad de trineos de este flanco que consigue bueno al final como estamos pegando aquí en esa maraña unos contra otros pues tenemos vía libre para que los trineos puedan llegar a los Trebuchet y no hay mucho que la hechicera o la damisela pueda hacer para oponerse a ello y la ventaja como os decía es que tenemos varias unidades disparando simultáneamente a este grupo de unidades de élite y eso es un poco mi baza en esta batalla porque es verdad que en términos de curación ahora que los lobos de la ruina han huido aquí entre sangres terrenales y resurrecciones y tal podemos pasarlo relativamente mal pero nosotros tenemos la habilidad de facción todavía entonces tenemos algo que decir todavía ahí lo que sí parece un poco desagrable es que los campesinos sean capaces de aguantar tanto tiempo ahí es increíble los campesinos sí que nos espantan ahora mismo de nada son unos auténticos cabrones y alberis que claro es un especialista costa el tiempo no lo pasa especialmente bien contra contra esta gente además más un poco que buffados con la habilidad de área de alberis que claro tienen bonificación contra grandes los caballeros de hipogrifo porque está el objeto este de alberis que da antigrandes alrededor entonces claro el costante lo pasa mal pero todavía no hemos activado la habilidad de facción activa ahora sí la habilidad de facción el patriarca pero los jinetes los caballeros fundamentados estos de de tor están haciendo bastante daño y que pasa pues que los trineos están empezando a hacer cositas también y también los cosars los cosars están disparando a cholón ahí continuamente y se está empezando a notar bastante porque la regeneración ya no empieza empieza a no dar abasto bretonia a poder curarse activamos ahí la habilidad de facción yo intentando arrastrar aquí costa el team que ya está ya está bien de chupitos coño deja de invitar a alcohol a la gente hostia costa el team macho que te cuesta más soltar una botella que a un tonto un palo macho increíble lo de este tío lo que le gusta invitar a rondas de chupitos a la gente es increíble macho pues tiramos aquí la magia la capa de hielo hacemos un poquito de debufo de velocidad y fijaos los hermanos fundamentados de Thor que mantienen 11 modelos de unidad y eso está haciendo que los caballeros de hipogrifo lo estén pasando realmente mal en esta situación los caballeros de pegaso que no son capaces ya de aguantar demasiado y los trineos que están causando estragos con la carga fijaros tan devastadora que protagonizamos en la retaguardia fijaos toda la masa que estamos despejando aquí como si fuéramos la policía desalojando un local local de noche vieja ya está bien de fiesta llegan aquí los trineos y se van todos se van todos los campesinos con la carga de los trineos y bueno eso nos permite también en un momento dado activar la curación del patriarca estabilizar una vez más a Costal Team que ha utilizado la nana de Saljak con eso nos metemos una regeneración bastante importante en nuestras tropas y pues siguen disparando los cosars vuelven también habían vuelto aquí los lobos de la ruina yo no sé si a ver un segundito porque claro este tío tiene la infección de hostia fijaos justo la sangre terrenal que llegaba pero estaba activa también la contaminación de la sangre de los lobos de la ruina con lo cual estamos negando curación a Alberic bueno no sé cuánto tardan irse el efecto imbuido pero bueno ya le hemos negado con que le hayamos negado dos o tres segundos de la sangre terrenal a Alberic ya para nosotros merece la pena porque Costal Team se está regenerando continuamente el patriarca también y los trineos han despejado también a los trebuchet los campesinos se van los pegasos ya son completamente inútiles solamente quedan los hipogrifos que los estamos cosiendo a tiros con ya se ha ido justo ahora el efecto los estamos cosiendo a tiros con los cosars con sus brazos de tenista de Nadal pegando tiros ahí y ya pues la situación da un vuelco a nuestro favor bastante importante también porque claro los trineos se devuelven también ahora en contra los trineos ahora se vuelven completamente inmatables para cualquier unidad de Bretonnia y fijaos el daño también que hace el disparo a distancia de los trineos a la damisela es impresionante lo de los trineos en Kislev yo lo digo o sea las tropas estas tipo trineos carros fustigadores carros del imperio es una locura como están ahora mismo en el juego porque es que sirven para todo en melee te pegan una paliza o sea son mejores que cualquier tipo de carro convencional porque este carro ahí es un carro al final es un carro tirado por osos pero funciona bastante mejor a nivel de cuerpo a cuerpo que la mayoría de carros no sé muy bien por qué porque tú por ejemplo pillas una unidad de carros de bestia sangrienta y funcionan peor que los trineos de esta gente de Kislev es una cosa bastante impresionante pero los trineos son son una son una barbaridad el otro día también en la primera batalla del año os lo ponía que me costaba mucho por ejemplo también lidiar con ellos entonces es una unidad ciertamente poderosa la de los trineos y fijaos que pese al mal inicio de uno de los dos modelos de unidad o sea de una de las dos unidades que llevaba que fueron ahí medio cazados por las unidades de los beltonianos pues al final termina en la batalla con los cuatro bueno con los ocho modelos cuatro y cuatro no cae ni un solo modelo de trineo es impresionante lo de esa unidad realmente aquí creo que la mayoría de gente que juega Kislev juega un ejército diferente al mío porque creo que se juega madre ostankia con el trineo ese pocho y porque la madre ostankia ya sabemos que está bastante fuerte a día de hoy creo que es otra combinación la que suele jugar la gente más especialista en Kislev no la mía pero ha funcionado bien porque tenía toda la pinta de que la batalla que íbamos a tener ahora mismo cuando se enfrenta a la gente abretoria todo el mundo juega igual todo el mundo juega o caballeros de hipogrifo o caballeros del grial hay dos variantes es campesinos un poco lo que comentábamos el otro día también con con de green one por ahí campesinos y un poco pues gastarte los puntos en las tropas más importantes o te gastas todo en caballeros del grial o te gastas todo un poco en caballeros de hipogrifo que son las dos unidades que están fuera de control pero claro ambas cuestiones o ambos tipos de ejército pues yo tenía algo que era bueno contra cualquier tipo de situación parecida porque los hermanos juramentados fijaros el daño que hicieron 3700 de valor de daño una auténtica locura lo de lo de los hermanos juramentados una unidad que tiene muchísima moral que que tiene mucho aguante y muy fuerte muy muy poderosa en enfrente de caballería con lo cual esta unidad yo diría que tiene que estar siempre tampoco sé si aquí la gente suele jugar con el pequeño grom para matar caballeros del grial y cosas así desde el punto de vista de Kislev no lo sé la hechicera bueno sus cositas y luego también importante supongo el tema de los lobos de la ruina porque aunque no van a hacer mucho daño no es su función hacer daño contaminar la sangre y negar las curaciones es algo de suma importancia contra Bretonnia a día de hoy luego también estábamos disparando bastante a placer y aunque son unidades que no son tan relevantes tampoco quería gastarme mucho sabéis lo que sucede es que fijaros que los Trebuchet han hecho un buen valor de daño pese a que no tenía yo mucha inversión infantería si yo llego a llevar Strelsis Cosars todo ese tipo de unidades un poco más caras los Trebuchet me revientan en este duelo o sea por eso yo quería llevar unidades de 450 puntos porque quería tener rango pero no quería gastarme mucha pasta y que los Trebuchet me cosieran a tiros con la precisión que tiene esta gente yo meto una unidad de Strelsis y me la borran nada más empezar la batalla se acaba la unidad de Strelsis y me la destruyen y bueno es un poco esa situación el enfrentamiento ahora con Bretonnia prácticamente con cualquier facción es muy extremo porque tienes que jugar sí o sí contra caballeros de Hipogrifo o caballeros del Grial con lo cual todo lo que te metas tiene que ser teniendo en cuenta que todo es irrelevante salvo eso o sea todo lo que tienes que hacer en la batalla es matar caballeros del Grial y matar caballeros de Hipogrifo es lo que tienes que hacer porque no hay otra manera de ganar a Bretonnia a día de hoy es así es tal cual y Alberich bastante bien los caballeros de Hipogrifo la verdad que buenos tanques se cayeron básicamente porque en el duelo de cabezazos Costal Team pudo aguantar lo justo y necesario para salir huyendo del combate si hubiera perdido a Costal Team pues probablemente hubiera perdido la batalla no lo sé y poco más oye que es esta burrada que nerfean a los campesinos ¿no? nerfean a los campesinos como que 400 de valor de daño han matado a un oso o algo así bueno con un oso los campesinos tienen para comer un año entero hostia 400 de valor de daño una unidad de campesinos que asco 200 100 bastante bien los campesinos en general nerfean a los campesinos por favor esto no puede ser como que 400 de valor de daño que es esta locura así que bueno eso es lo que os digo es un poco extremo Bretonnia es una facción ahora mismo tan poderosa y Kislev un poco también que se han convertido en facciones extremas donde hay unidades que están tan fuertes que todo gira en torno a ellas y es un poco un buen resumen del matcha estamos viviendo un poco esta situación con estas facciones solamente se puede tener en cuenta algunas unidades muy determinadas así que bueno aquí un poco el análisis gente espero que hayáis disfrutado de esta auténtica y despiadada batalla entre Kislev y Bretonnia ya sabéis que podéis hacer haceros miembros del canal desde 099 para apoyar los vídeos de batallas y todo este tipo de cosas que veis por el canal siempre ayudáis un montón si dejáis un like un comentario un me gusta y siempre apoya la visita como siempre pues muy agradecido con todos los que paséis a ver los vídeos por aquí por el canal así que nada por mi parte les despido en el día de hoy un abrazo para todos y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau chau